Ok, primero lo que vamos a hacer es desconectarla y acá atrás Ok, ya después de haberla desconectado ahora vamos a proseguir a quitar los cuatro tornillos que tiene aquí Uno, dos, tres, uno, cuatro Vamos a ponerlos aquí Ahora vamos a, con mucho cuidado este siempre apóyenselo con algo porque aquí lo van a levantar hacia arriba y mucho cuidado, déjenlo aquí pegado para que quiten las conexiones con mucho cuidado, sin jalarle fuerte porque se les puede quebrar aquí las conexiones al momento de estirar los, los, los conexiones estas Ok, pónganlo así Con mucho cuidado Cuidado que tienen muchos lados a, a muchos lados filosos y se pueden cortar, ok Así con mucho cuidado para que no se les vaya a dañar nada de los conectores para que no se quede descolgando, tienen que quitar esto, ok Ok, vamos a probar el switch de una estufa de cuatro quemadores y el centro de que calienta nomás Vamos a quitar las conexiones y probar continuidad Vamos a poner, perdón, está de este lado Para calar un switch Pueden igual cambiarlos para saber uno con el otro lado, para saber lo más fácil Pero si quieren saber exactamente rápido con continuidad tienes que poner tu switch en Donde diga high, déjenme ver, ahí está, high Donde dice que es lo más caliente, ok Pónganlo en lo más caliente Vamos a probar el que es este Y vamos a ver Aunque está en high Ya quitamos las Terminales Si nomás las quitan de por un lado, nomás acuérdense como iban Y luego dice aquí que pongamos nuestro multímetro en L2H2 Ok, vamos a ver Ponemos nuestro multímetro en continuidad Ya sabes, les he dicho como se pone multímetro en continuidad Que viene siendo donde está la Oh, perdón, la bocinita, ahí está la flecha, miren Ok Ahí está, ahí debe de estar, miren Para checar continuidad Y para eso Es bien fácil Solamente probamos que nuestros cables Las dos puntas Que se escuche el sonido de beep Ok So aquí dice, déjenme ver otra vez Que probemos L2 con H2 Vamos a buscar aquí L2 con H2 Aquí están estos dos Estos dos de abajo Aquí en una letra chiquitas Tiene, este es H2 Este, miren Déjenme ver si les puedo enfocar más Para que miren Para que miren Ok Ok, entonces dijimos Aquí tienen unas letras pequeñas Cada terminal Aquí dice que chequemos H2 Y L2 Que viene siendo Este, estos dos Ok Ok, aquí está Ya vieron Eso dice que está bien Ok, estos primeros se calientan a veces de continuidad Ok Y ahí tiene que haber continuidad Si no hay continuidad en estos dos Tu switch está 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 defectuoso Ahora vamos a checar P P y H1 Vamos a buscar la P Vamos a buscar P Aquí tiene que buscarle Ah, P Y H1 Este es P y H1 Este es, aquí dice Aquí es la P Que es de piloto Y este es H1 Vamos a probar P y H1 Ahí está ¿Ven? Ya checamos Ya checamos estos dos Que están bien Que es H2 y L2 Y ahora P y H1 Ahí está Eso vamos bien Déjenme Eso es todo Quiere decir que este switch está bien Al menos por la temperatura Por la alta temperatura ¿Va? Creo que estamos checando Que casi siempre es lo que queremos Alta temperatura Ahí está Y esto Eso es todo en este Ok Acá en los S S1 y S2 También hay continuidad Miren S1 y S2 Ok Entonces este switch está bien Para nuestras partes otra vez Ahí está Ahí está Y dos Ok Entonces lo que probamos Básicamente fueron este Negro y blanco Aquí A mí en el gris Negro y gris Ok Probamos el azul Por continuidad Digo rojo y blanco También Y probamos estos dos Que también Fue con continuidad Y todo está bien El switch está bien Acuérdense Que lo pusimos también En Oh perdón En alta temperatura Ok Entonces este switch está bien Aquí está bien Aquí está bien